¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para poder sembrar Porque voy a estar transplantando unos helechos No sé cómo le dirán a ese tipo de planta en el país donde tú me estás viendo Pero acá le llamamos helechos Y quiero trasplantarlos Así que compré esta bolsa de tierra Para trasplantar lo que es el helecho Conseguí este Pues Que guinda Y la parte de adentro Que es este chocolate que ven aquí Que parece un mafro hecho de coco No sé qué es realmente Pero parece como un tipo de paja Es lo que se utiliza pues Normalmente para Sembrar ese tipo de planta Así que me conseguí uno de estos Bueno para que tengan una idea De que a lo que yo le llamo el helecho Es a esta planta Y eso lo voy a estar transplantando Como les dije anteriormente Para mis orquídeos que las vieron al principio Del video pues Conseguí estas dos Para poder trasplantarlas No tanto Bueno más bien moverlas aquí Que es un poco más grande Los que me han seguido en Instagram Pues han ido viendo Poco a poco Cómo han ido creciendo En mis orquídeas O cómo fueron floreciendo En mis orquídeas Así que sí Conseguí Pues estos dos Para mis ladies Como les digo yo Ahí en el Dollar Tree Conseguí pues estos Fertilizantes en stick Que son como una Pues spikes Así Vamos a ver si sirven Yo nunca los he probado antes Estos los voy a estar Usando para lo que sería Los helechos Así que sí Compré un paquete Para probarlos A ver qué tal Me va con ellos Por lo general Todas las cosas Que yo compro Que tengan que ver Con jardinería Pues las consigo En el Dollar Tree Y estas son De las que más compro En el Dollar Tree Que son los guantes Me gustan Porque son plásticos Y pues vienen Con diseños muy bonitos Por ejemplo Este que compré Ahora Viene con diseños De mariposas Que los que me conocen Bien saben Que soy súper fanática De las mariposas Así que sí También me compré Un par de guantes También compré Pues esta cortina Transparente Pues por los que son Como yo Van a entender Lo que voy a explicar A continuación Yo utilizo Yo utilizo Esta cortina Detrás De la cortina De tela Y me gusta mucho Porque estas Me cuestan Un dólar Así que compro Un montón Y las puedo cambiar Cada vez que veo Que ya se van poniendo Como opacas Y me encantan Y me encantan Porque aparte De ser plásticas Obviamente protegen La cortina Que va por delante Que es la cortina Decorativa De tela Que le pongo En el área Donde está Mi tina ¿Verdad? Ducha Tina Este Aquí en Estados Unidos Es bien normal Tener Ducha Y tina Así que estas Las uso Para ponerlas Detrás Pues de la cortina De tela Y me encantan Así que los que hacen Lo mismo que yo Pues saben De lo que estoy hablando Así que también Compré Más de estas Compré Cinco de estas De esta marca Yot Pues que es muy común En lo que es El Dollar Tree Pues compré Esta rueda De stencils O plantillas Y esta me gustó Mucho Pues nuevamente Es de mariposas Y yo estoy Pintando Pues en canvas Así que estos Estén Me van a servir Muchísimo Para las cositas Que estoy pintando Son súper hermosas Yo estoy obsesionada Con las mariposas Me encantan Desde niña Siempre ha sido así Así que sí También compré Pues esta rueda De plantillas O stencils Y bueno De esta marca Bolero Compré más De lo que son Sus toallitas Faciales Estas son En French Lavender Y Cítrico Lavanda francesa Y Cítrico Estas ya las habían visto En un video anterior Pero compré Más Porque realmente Yo no solamente Las uso como Toallitas faciales Sino que también Las uso para Como las llevo En la cartera Pues las uso Para limpiar Ciertas cosas Cuando voy A ciertos lugares Así que tienen Como un doble uso Para la cara Para las manos Y para limpiar Por ahí también De Salci and Chic Pues ahí En el Dollar Tree También compré Esta brocha Que es una brocha Para cosméticos Pero En mi caso Yo no utilizo Estas brochas Para ningún tipo De maquillaje Ni nada Es como un Kabuki brush Ahí lo dice Kabuki Así que Yo lo utilizo Es para Las uñas acrílicas Como yo me hago Mis propias uñas Este Yo las uso Para limpiar El exceso Pues del polvo Etcétera Son buenísimas Para eso También compré Otro rollo De lo que es Este self liner Que esto es Plástico Y Por lo general La gente lo usa Pues para lo que es En el área De la cocina Yo lo uso Efectivamente En la cocina Pero en las gavetas De la cocina Donde guardo Lo que son Los cubiertos Etcétera En estas cosas Cuadradas Que vienen Con Con las divisiones Para cada cubierto Pero estos Los voy a estar Utilizando Para los videos De manualidades Y Un video Que tengo pendiente Que más adelante En este video Van a ver De que se trata Así que si Me compré Cuatro más De estos También compré Estas Toallas De microfibra En realidad Yo las compro No para limpiar Ni para secar Porque son Malísimas Para secar O para absorber No absorben Lo suficiente Sin embargo Yo las utilizo Pues para ponerlas Como base Cuando me hago O las uñas Acrílicas O de gel Para eso Me sirven Muchísimo Pues para limpiar La brocha O lo que Estoy usando En ese momento Y también Pues para cuidar La superficie En la que estoy Trabajando Para eso A mi me sirven Realmente Para limpiar O para absorber No son muy buenas Estas vienen En paquetes De cuatro Como ven ahí Así que si Uno siempre Les busca Lo que es La utilidad A las cosas Y pues yo Se la encontré Para cuando trabajo Con lo que son Mis uñas acrílicas O de gel También de la marca Jot Yo conseguí Lo que son Estos pinceles Realmente me llamaron Mucha la atención Porque yo no había visto En mi tienda local De Dollar Tree Este tipo de pincel Que es como Tipo para hacer Uñas acrílicas De hecho Pero obviamente Lo voy a estar Utilizando Más bien Para lo que son Pues Las pinturas Que hago En las canvas Así que si Tomé uno de estos Donde vienen Seis piezas Vamos a ver Que tal Cuando los use Así que si Estos Pinceles Si hay Algunas de las cosas Del Dollar Tree Que me encantan Sin duda Algunas son Sus bandejas Yo las bandejas Del Dollar Tree Las utilizo Para hacer DIY O para decorar Lo que es Mi vanity Y recientemente Compré Muchísimas De En forma redonda Pues Les voy a estar Haciendo Lo que son Los centros De mesa Para el baby shower De la esposa De mi hermano Que va a tener Bebé Voy a hacer Tía otra vez Y no solamente Voy a hacer tía Sino que también Voy a hacer Madrina De la beba Así que yo Le voy a estar Haciendo Los centros De mesa El baby shower Obviamente Va a ser En Panamá Así que yo Voy a estar Viajando A Panamá En el próximo Mes En mayo Si Dios Lo permite Pero me encantan Con este Voy a estar Este lo Específicamente Lo voy a estar Utilizando Para Redecorar Mi vanity O mi Vanity Sería Cómoda Así que Si Y a continuación Les voy a mostrar Pues los otros Que elegí Que no son Metálicos Ni de aluminio Ni brillantes Pero van a ir Perfectos Con el tipo De decoración Que quiero poner En mi vanity Para los Próximos meses Y bueno Para decorar Mi vanity Decidí Que lo voy a hacer En tonalidad Gris Blanco Cristal Que bueno Son los colores Que me gustan Para lo que es Decoración Mi color favorito Realmente es el azul Pero Me gustaron Muchísimos estos Me parecen Súper lindos El detalle Está muy bonito Son plásticos Obviamente También Pues elegí Este otro Que está aquí Que viene así En esta presentación Como pueden apreciar Este lo voy a estar Utilizando Para lo que son Los palettes De sombra Porque voy a estar Haciendo limpieza De mi vanity Tengo demasiadas cosas Que no estoy Utilizando Pues me decidí Que todos los productos Que voy a estar Utilizando Van a ser Única y exclusivamente Pues de Physicians Formula Así que todo el resto Del maquillaje Que tengo Pues lo voy a donar O se lo voy a enviar A mi mamá A Panamá También conseguí Esta redonda Que está aquí Que el patrón Aunque no es de flores Pero me gusta mucho Parece como un trenzado Es muy bonito Y este que está acá Que es como unos cajoncitos Todavía lo tengo en el plástico Porque no había tenido tiempo De hacer este video Pues estuve Recuperándome de una pequeña cirugía Como muchos de ustedes ya saben Que me siguen en Instagram Ya lo sabían Así que sí Ya estoy mucho mejor Y por eso estoy de vuelta Haciendo videos Voy a estar tratando Pues de Hacer lo más posible Así que sí Este es el set Que conseguí Claro Cada uno es por separado Cada uno me costó Un dólar Que es lo que cuestan las cosas En el Dollar Tree Y Los voy a poner juntos Y cuando ya tenga ese video Pues para mostrarles Como decoré O redecoré Mi vanity Pues lo voy a compartir Con todos Y todas ustedes Si hay algo que siempre Me ha gustado Pues del Dollar Tree Son sus stickers Sus jumbo stickers Que pones en la pared O sea Los Los wall stickers O como quieran llamarles Para pared Este Cuando lo pones junto Debe asemejarse Pues así como En la carita De un unicornio Dígame que esto No es una belleza El viene así Dividido Y del otro lado Pues trae Lo que sería El resto De El unicornio Con las flores Esto es una belleza Yo lo compré Porque Este Como les dije anteriormente Voy a ser tía otra vez Y Bueno Mi sobrina todavía no ha nacido Falta bastante todavía Para junio Pero Ya estoy a estar pensando Que le vamos a hacer El El cumpleaños Del primer año Y va a ser de unicornio Así que lo compré Porque en Dollar Tree Cuando hay estas cosas Así súper bonitas Pues se van volando Y después no las vuelves A ver nunca más Así que aprovecho Y lo compré Desde yo Me pareció súper hermoso Y adorable También encontré Pues este sostenedor De plumas Lápices Como ustedes quieran llamarlo En forma de cactus Me pareció La cosa Más adorable Del mundo Así que lo compré Esto no combina Con absolutamente nada Ni en mi cuarto Ni en mi oficina Pero Lo voy a poner En mi cocina Porque en mi cocina Tengo lo que son Los sobres Y tengo plumas Y pilotos Y lápices Pues cuando tengo Que enviar cartas Y cosas como eso Así que lo compré Para eso Díganme que Es súper adorable Bueno Para algunas personas Será la tontería Más grande del mundo Pero a mí me encantó Me parece súper cute Y bueno De esta marca Que es Arm & Hammer Yo antes Utilizaba Lo que era El jabón De lavar De ellos En líquido Pero le subieron El precio Y ahora está Casi en 8 dólares Que me parece Absurdo Así que ahora estoy usando Otra Otra marca Desde hace mucho tiempo Para acá Pero sigo Me sigue gustando La marca Y realmente Yo fui al Dollar Tree Porque una youtuber Pues ella En uno de sus hauls Del Dollar Tree Puso Unos body wash ¿Verdad? Jabón líquido Para cuerpo De baño De la marca Bolero Y yo fui a ver Si en mi Tienda local De Dollar Tree Lo tenían Y no lo tenían Pero tenían Este Y les voy a decir Una cosa Me encanta Me fascina Huele a limpio Me queda la piel Suave Siento que me queda La piel súper limpia De estos Me compré Cuatro Casi me los llevo Todos Pero yo soy De la política De que Darles la oportunidad O sea Dejar producto Ahí para que Alguien más También pueda Aprovecharlo ¿Verdad? Así que sí Si ustedes Tienen un Dollar Tree Cerca Pues se los recomiendo Es buenísimo Pruébenlo Para que vean Ahí dice Die free Para being free Es vegano El olor Delicioso Queda uno Con un olor A fresco Limpio O sea De ese olor Que bueno A mi me encanta Yo tengo problemas Con los olores Así que Y sí Pues se los recomiendo Recuerden Arm and Hammer Excelente Jabón líquido Para cuerpo Y bueno De las cosas Que compré En Walmart Que fueron Realmente Tres cositas Este Entre ellas Pues este Es malte De uñas De la marca Sally Hansen Me llamó la atención Porque bueno Como les dije Anteriormente Mi color favorito Es azul Y me gustan Las cosas Que brillan Para las uñas Yo no soy De ponerme Mucho brillo En la ropa O en la cara Pero para las uñas Sí me gusta Todo lo que es Brillo Y este Estaba en Un dólar 98 En el Walmart Así que Lo compré Porque me pareció Súper lindo Yo ya no estoy Utilizando realmente Líquidos De uñas Porque Les voy a mostrar Pues La razón Por qué Después del siguiente Producto Ok El siguiente Producto Que me compré En Walmart Es esta lima Eléctrica De la marca Equate O ecuate Pues a lo maldita sea Si lo quieren decir así Pues sí Esta la compré En Walmart Que les voy a dejar Una imagen aquí De cómo viene En el empaque ¿Verdad? Este Ella trae pues Su manual O sus instrucciones De cómo se usa Es a batería Obviamente Aquí trae pues Como pueden apreciar Cinco diferentes tipos De lima Por así decirlo En un video Después Yo voy a estar Haciéndole un review A esta lima Eléctrica Esta es la base Trae su base Esta es la punta Donde van a introducirle Verdad Dependiendo El tipo de punta O lima Que van a utilizar La base Pues trae Una luz LED Que ya en el review Pues yo les estaré Explicando Cómo funciona Y todo lo demás Y es a batería Así que Estén pendientes De ese video Del review De lo que sería Esta Verdad Lima Eléctrica Para hacerse Manicure O pedicure De la marca Equate Y bueno Mis queridos Y queridas Esta es la razón Por la cual Yo no estoy Utilizando Ya Casi En lo absoluto Líquidos De uña Porque Desde hace un tiempo Para acá Me estoy haciendo Pues uñas acrílicas Con Dipping Nail Powder Con polvo Para hacer el Dipping De la uña Que Te queda La uña acrílica Este Yo estuve viendo Pues algunos Videos De youtubers De algunas youtubers Que hablaron De este producto Serendip Deepity Serendip Deepity Que es precisamente Que es precisamente Eso Es un Es un Deep Kit Verdad Los colores Que yo elegí Fueron Para French Deep Muramur Y Three Witches Que es un Color silver Más adelante Más adelante Pues Les voy a estar Haciendo El review Completo De este Kit Desde este Deep Kit Deep In Kit Y viene con sus Instrucciones En la parte De atrás Más información Aquí Y trae Pues estos Tres colores Voy a tener Que Pues pedirle La ayuda A mi esposo Andrew Que me preste Su mano Para poder Entonces Demostrarles Hacerles Un review Aunque sean Dos de las uñas De él Pues para que Ustedes vean Cómo funciona Este producto Eso lo vamos a ver En otro video Así que Estén pendientes No olviden Que la suscripción Es opcional Pero Les recomiendo Que si me van a apoyar No se olviden Darle click A la campanita De suscripción Perdón De notificación Ya que así Pues Pueden estar Al tanto O notificados De cuando suban Los videos Tanto del review De la lima eléctrica Como el de este Kit De dipping Powder Y el día Que fui a buscar Esto Pues Trate de comprarlo En Amazon Pero lo tenía Super más caro Yo pagué Por esto Veintitanto Con Impuesto Y todo A lo mucho Veintidós dólares Por ahí Por ahí Creo Lo tuve que pedir Pues para que me lo llevaran Al El Walmart Más cercano De mi casa Allá lo fui a retirar Y el día que fui a retirarlo Pues me dieron Esta bolsita Que no la he sacado No la he sacado Nada de lo que tiene adentro Hasta no hacer el video Pues me lo dieron como un regalo Por haber utilizado Lo que es el pick up Lo que es el pick up Lo que es el ir tú mismo A recoger Lo que pediste Aquí le dice Pick up De Walmart Me parece super linda La bolsita La verdad Y después pues Cuando haga este video Pues estaremos viendo Que es lo que es aquí adentro Porque no lo he sacado Absolutamente nada Pues Tampoco me he sentido Disque Tan 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 bien Estoy muchísimo mejor Eso sí Pero No he tenido pues Ese ánimo Pues de estar haciendo videos O de estar haciendo nada Ni sacando Ni abriendo Ni nada La lima la abrí Porque tenía que probar Pues Si era lo suficientemente Poderosa Por así decirlo Para limar Y Y bueno entonces Pronto les estaré trayendo Lo que es este video Y el de la lima El review de este Y Lo más seguro Lo filmaré este fin de semana Porque Voy a necesitar La mano de mi esposo O sea Lo puedo hacer Lo podría hacer en mi mano Pero Sería mucho más cómodo Si utilizo la mano De otra persona Así que sí Y el review Del de la lima Está pendiente también Y también está pendiente El review De las sombras De Physician Formulas Así que sí Esto sería todo Por el video de hoy Gente Les agradezco Un montón Su apoyo Todo su cariño A todos los que Pues me escribieron Por Instagram Deseándome que me recuperara Pronto Etcétera Etcétera Dios los bendiga De verdad Los aprecio mucho Los quiero mucho Nos vemos en mi próximo video No olviden regalarme Ese cariñoso like Si les gustó Este video Y nos vemos entonces Dios primero Pronto Los quiero mucho Take care Bye bye Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.